Gracias a los cantineros Gracias al apoyo, gracias al respaldo de ustedes amigos Gente bonita, del norte, del centro, del sur, del oriente peruano Con la magia musical del requinto Llegando a la costa, la sierra y la selva Imparable, Hernán, eso sí Soy chúfer con mucho orgullo Que voy prendido al volante Soy chúfer con mucho orgullo Que voy prendido al volante Viajando de pueblo en pueblo Voy conociendo lindas mujeres En cada pueblo, en cada grifo Voy conquistando lindas chiquillas Viajando de pueblo en pueblo Voy conociendo lindas muchachas De cada pueblo, en cada grifo Voy robando besitos de amor Siempre alegre los choferes Así como buenos picaflores Van dejando recuerdos en muchos corazones Que dicen mis amigos chiquillos en la ruta Que dicen mis amigos chiquillas en Perú y América Pasando por Longulia, Carequipa Voy enrumbando hacia Lima Pasando por Longulia, Carequipa Voy enrumbando hacia Lima Ay, qué bonito corre mi carro Por guampas, quebradas y curvas Ay, qué troncito no me detengas Llevo robando a una cholita Ay, qué bonito corre mi carro Por guampas, quebradas y curvas Ay, qué troncito no me detengas Llevo robando a una chiquilla Corre, corre, chofercito Chofercito, ladrón de amores La policía te persigue La patrulla está en tu atrás Corre, corre, chofercito Chofercito, ladrón de amores La policía te persigue La patrulla está en tu atrás Sí, así ¿Y dónde están los choferes que cuidan su carro? En las curvas se detienen Y en los huecos se entretienen Vamos muchachos Ahora ¿Y tú qué dices? Lon y Joa Baila, que baila, que baila Los choferes Llevando alegría En toda su ruta Ahora Bailamos, bailamos, bailamos Bailamos, bailamos Con alegría Así, así Dale con ganas Dale con ganas Así nomás Las cervezas arriba Maras Aaaaaa Gracias por ver el video.